¡Suscríbete! No sé, es como la temática de Call of Duty pero metía en Nintendo y no tan sádica con balas, sino que es pinturita y es bastante divertido La verdad, aquí tenéis el nuevo gameplay y os recomiendo chicos verlo en 720p 60 frames por segundo Que es la nueva calidad que tendréis actualmente en el canal en los gameplays de Splatoon y cosillas de estas Y allá vamos chicos, encima salió el color azul que es mi preferido Bien, me voy a ocupar yo de esta zona, a ver si quieren ayudarme a dominar esta zona Que me parece que la tendré que dominar yo solito Vale, mira, si un chico me va a ayudar, perfecto Y tengo que llegar chicos a nivel 4 para poder comprar packs de personalización Los cuales aún no tengo y, les digo, necesito nivel 4 para poder comprar ropa Porque si no dicen que no, bueno, que no les gusta como visto o una cosa así, no sé Y no me dejan pillar ropa, vale Vale, aquí voy a echarle una granadita Vale, voy a meterme aquí yo Y voy a echarle una granada al personaje que hay aquí metido Que menudo camperito la verdad Menudo campero tío, o sea Hay camperos también en este puto juego O sea, se me ha quedado ahí esperando en plan Venga, venga, ven, ven, si tienes huevos Joder tío, no me esperaba yo esto Que hubiese hasta camperos en Splatoon, vale O sea, no me lo esperaba Me cago en la leche, corre Bueno Yo no me llevo ninguno por delante, ¿verdad? No, verdad, no, no me llevo ninguno por delante Vamos a ver si cojo las mejoras Vale, perfectísimo, vale Vamos a ver si consigo llenar esta vez otra zona Venga, 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 que es mía Dios tío, o sea, es que No sé apuntar con esta cosa O sea, es que es súper chungo Me tengo que pillar el Pro Controller Ya que con el Gamepad de Wii U Es chunguísimo, o sea Lo que es chungo no Lo siguiente Ahí va el Super Calabar ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? Bueno, le he matado, menos mal Pero Hostia tío, la que ha liado O sea, fijaros O sea, nos ha metido un montón de rosita por aquí O sea, que habrá que limpiarlo, ¿no? Venga, venga, limpiarlo, limpiar Que esto no se va a limpiar solo Tío, o sea, nos tienen súper dominados En serio, tío Pero, pero lo que Es súper Ah, hostia tío Nos tienen dominadísimos Si os dais cuenta Pero, pero, pero Súper dominadísimos O sea, es que Si os fijáis, pasa por allá un rodillo Y algo por el culo O sea, a ver si en Si en el siguiente mapa Me toca algún equipo mejor Porque es que O sea, creo que no teníamos ni rodillos O sea, no sé Lo han hecho mal, la verdad Lo han hecho mal A ver si yo puedo dominar esta zona Antes de irnos O sea, hemos empezado muy bien Porque estamos dominando todas las zonas A ver, voy a pillar aquí Tintita Están, tan metidos en nuestro mapa Que ahora mismo yo puedo dominar el suyo Perfectamente O no estando solo, ¿eh? Hay tan puta poca gente Que puedo dominar perfectamente el suyo ¡Dios! Rodillito, tío Es que los rodillitos son la magia O sea, te meten ahí un ostión Y, oye, a gozar, ¿sabes? ¿Qué me estás contando, tío? Que hay un puto O sea, me acaban de matar en mi respawn O sea Esto lo tienen que controlar un poquillo Ya que a la mínima que quieren Nos la pueden liar muchísimo, ¿eh? Bueno, o sea Ha sido muy, pero que muy intenso Y no me ha gustado que sea tan intenso Porque no sé, o sea, no sé Es que mira lo que nos han hecho Se han violado Es que nos han hecho casi un 70% O sea O sea, son unos malos de huevos, tío Es que no había un puto rodillo en mi equipo O sea, miradlo No había un rodillo Y en su equipo había un rodillo O sea Dios, tío O sea, que poco O sea, es que Madre mía O sea, por lo menos he subido a nivel 3 Pero, no sé A ver si subiendo a nivel 4 en el siguiente No sé Vamos a traer otra partidita Ya que creo que seguimos con el mismo equipo Lo que pasa es que creo que rotan O alguna cosilla de estas Pero vamos Creo que empezamos con otro equipo Pero rotamos Así que vamos a ver Porque es que, ya os digo O sea Es que tengo una proporción de mierda En este juego Y todo porque no tengo el Pro Controller Nada más tengo el Gamepad Y en el Gamepad Yo no sé manejarme, ¿sabes? Vale, bueno Venga, ya tenemos aquí todos los jugadores Porque es que de mientras esto pasa Yo voy como jugando un jueguito En el Gamepad Digamos que te deja jugar un juego Mientras esperas esto Pero no sé Pinta más que el rival El Parque Lubina Vale, vale Yo creo que es el mismo mapa Todo el rato Así que, bueno ¡Ah, rositas! ¡Oh! Que, que, que Que flow, tío Que flow, rositas ¿Sabes? Vamos a ver Vamos a empezar a A meter pinturitas Por todos los lados Yo voy a terminar La zona de la derecha Como he hecho antes Aunque veremos Si me violan o no me violan Vale, esta zona no se puede Ah, vale, sí O sea Me debo la guiazo Acaba de meter ahí O sea Acaba de meter un montón de pintura Y ya Y se ha caído O sea Vale, a ver Tengo que coger tinta Y ahora tenemos que avanzar Que espero que no esté el rival Ya por aquí adelante Porque si no Le hemos liado, panete Además hay uno de mi equipo Ahí adelante O sea que perfectísimo Vale, vale Me da tiempo a coger esta zona Porque tengo ahí uno delante Perfecto Vale, vale, vale Va un poco lento ahora No sé por qué Al ser los servidores mundiales Y bueno Ahora la gente Pues acaba de llegar a casa Les ha dado tiempo A llegar al centro comercial Y estas cosillas Pues seguramente Haya bastante lag Estos días Ya que, bueno Habrá bastante gente Vale Vale, me lo he cargado Hostia, tío No jodas Joder Ese sí que era malo O sea Se ha quedado ahí mirándome Pensaba que dentro de ahí No le iba a ver O cómo va a ser esto Vale Estoy dominando Un poco el flanco derecho Me toque pirar O sea Me toque pirar Pero ya Voy a echar eso ahí Y a uno me llevaré Nah, no me lleva nadie por delante De puta vida Bueno, pero hemos matado a uno La verdad O sea que vamos bien Voy a llenar esto un poco de rosa Ya que, no sé Nada, de mi respawn No he estado por llenarlo de rosa Y vamos para allá, chicos Vamos a ver Por dónde podemos ir Vale, por aquí Quiero llenar un poquito más de rosa Y esto está completamente rosa O sea, perfectísimo Venga, squids Vamos a ver Creo que esta la tenemos ganada Si las cosas no cambian Así que, perfectísimo Sí, porque este flanco ¡Oh, Dios! Vale, me lo he cargado Y me ha matado Vale, vale, vale No hay problema O sea, vamos Proporción casi equitativa O sea, vamos 2-2 Que yo sepa Pero no tengo ni idea A ver, vamos a pasar por aquí En el último minuto estamos, chicos Así que tenemos que andar Muy, pero que muy apispados Vale Voy a ir a por ese rodillo Coño, tío O sea, puto rodillo O sea, nos la va a liar En el último momento, eh Si os vigiláis Bueno, que nos la ha liado O sea Pero, tío ¿Qué cojones controla esta zona? O sea La tengo que andar vigilando yo En serio Vale, me lo he cargado Me lo he cargado Perfecto Menos mal Porque, madre mía O sea, ya la voy a limpiar Toda esta zona Amarilla Porque es que Madre mía El de estos es lo que me han hecho aquí En un momento, ¿sabes? Ah, que es que hay otro rodillo Y adelante Pero, tío ¿Cómo les dejáis pasar? ¿Qué coño, tío? O sea Había un rodillo en nuestro respawn ¿Te has dado cuenta? O sea, había un puto rodillo Bueno, creo que de todas formas Hemos ganado O sea, hemos dominado Mucho más que ellos Sí Bueno Por los pelitos del culo, tío Hemos ganado por lo menos Bueno, bueno Por lo menos Una partidita ganada Y una partidita perdida Y nos ha salido casi un gameplay De unos nueve minutitos O sea, no está nada, nada, nada mal O sea Por lo menos el vídeo va a ser largo No os viste a quejar de tiempo Como os soléis quejar Y el gameplay va a ser bastante chulo Así que, bueno, gente Espero que os haya gustado Este primer vídeo De Splatoon en live Ya sabéis, gente Si queréis más Splatoon Solo tenéis que verlo Con una manita arriba Y dentro de poco, chicos Habrá más vídeos de Splatoon Espero que os haya gustado Y hasta la próxima, chicos Chao, chao Hasta pronto Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!